Ocupación Musical, el Venezolán Power presenta Lo voy a firmar y lo piso Lo voy a firmar y lo piso Quiere que eso tenga esperanza Lo dole, lore, lore Lo dole, lore, lore Lo voy a firmar y lo piso Yo voy a mirar y yo piso, y en el fuego de la vida Yo voy a mirar y yo piso, y en el fuego de su amor Yo voy a mirar y yo piso, y en el fuego de la vida Yo voy a mirar y yo piso, y en el fuego de su amor Yo voy a mirar y yo piso, y en el fuego de su amor Yo voy a mirar y yo piso, y en el fuego de su amor Yo voy a mirar y yo piso, y en el fuego de su amor Yo voy a mirar y yo piso, y en el fuego de su amor Yo voy a mirar y yo piso, y en el fuego de su amor Yo voy a mirar y yo piso, y en el fuego de su amor Yo soy amiga y yo piso